La verdad que contentos, vamos a tratar de representar de la mejor manera al municipio y al rally Marisierras en el rally nacional, va a ser en Tucumán el fin de semana que viene y bueno, ya estamos preparados, estamos esperando que llegue la fecha y ver qué pasa la verdad que es una linda carrera, muchos kilómetros y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible el equipo la verdad trabajó muchísimo porque hubo que hacerle motor nuevo al auto y bueno, contentos vamos a ver si podemos ir mejorando, desde lo que empezamos el año ha mejorado mucho el auto y bueno, contentos en poder trabajar y contentos en poder correr, desde ya muchísimas gracias a todos los sponsors que hacen posible que uno esté sentado arriba del auto en Tucumán nunca fui, la verdad que ni conozco, va a ser conocimiento y carrera así que no tiene mucho que ver pero bueno, la verdad que contentos de poder participar de poder representar al municipio que es lo más importante y bueno, y otro pergamino más para uno que sigue sumando a esta carrera. Gracias a ustedes y como siempre digo, gracias por la difusión que le dan, no a mí sino a todos los deportistas que salen de nuestro municipio a representarnos de la mejor manera.